hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas la dominancia de bitcoin sugiere altcoins que significa que la dominancia de bitcoin está bajando y es bastante interesante rally de xrp guau xrp es el gran timo del siglo subirá y con eso se desplomará y tú te quedarás atrapado vende xrp por dios véndelo ya vale aquí tenemos el gráfico de dominancia de bitcoin este es el gráfico que está subiendo y está cayendo cayendo ligeramente la dominancia de bitcoin llegó al 60 y ha caído al 56 por debajo de su línea de soporte de dos años esta es la dominancia aquí está tiene que caer hacia abajo también tiene que caer los máximos los tuvo aquí ahora tiene que caer máximos de dominancia máximos de dominancia máximos de dominancia así que tiene que caer la dominancia de bitcoin y dar y dar por iniciada la temporada de altseasons vale altseasons altcoins rally colectivo de criptomonedas distintas a bitcoin que tienden a beneficiarse de la disminución del dominio de bitcoin la disminución del dominio de bitcoin sugiere que están tomando ganancias de suposiciones en bitcoin o sea la gente está vendiendo bitcoins para comprar mierdas altcoins pero bueno si ya suben altcoins nosotros están felices vale esta es el la historia fijaos vale está subiendo y este es el paso paso de fiat a bitcoin luego pequeñas grandes altcoins medianas altcoins bajas altcoins vuelta a bitcoin y vuelta fiat a ver que la estamos liando vale pero bueno lo importante es que baja la dominancia de bitcoin estamos en la segunda fase de la subida ahora las altcoins a saber cuáles suben evidentemente la primera es ethereum lógicamente y luego el resto vale la demanda de fondos de etfs de ethereum subió más de un 160% y analistas van a 2.57 dólares por xrp último flipante no creo que llegue tanto vende xrp cuando puedas si es que lo tienes vale aquí el gestor de activo 21 sales puede presentar una solicitud de un etf de xrp vale vamos a subir xrp al cielo que es una ñorda pero bueno lo importante es que tienes una gran oportunidad si lo tienes para venderlo y otro que también puede impulsar el rally es echar a este tipo que al final es un puto funcionario que hace que cumple la ley ya está no tiene más gary gesner dejará su su cargo en enero vale 20 de enero bueno pues ya está ya sabes que lo vas a dejar rally de ethereum a los 4.000 dólares perfecto vale este es el aquí está esto el rally el precio de bitcoin entre 91.000 100.000 puede ser una muy buena receta para que ethereum tomen la delantera y empiece a llegar flujo de bitcoin a las altcoins está bien está bien nosotros nos parece bien aquí otro artículo similar los indicadores reflejan temporada de altcoins antes de tiempo la dominancia de bitcoin ha caído 55 vale perfecto una nueva al season por segunda mes en 2024 después de la que tuvimos en marzo vale el al season es cuando el 75% de las 50 criptomonedas con mayor capitalización tienen un rendimiento mayor que bitcoin ahora lo tenemos en 69 73 vale aquí tienes mexte que es el que usamos nosotros y ha tocado aquí ya está aquí ha llegado a tocar 73 estamos a punto de llegar a la al season en realidad se supone que ya estamos 73% de las monedas digitales tuvieron mejor desempeño que bitcoin por lógico otro indicador que está anticipando al cois es la dominancia de bitcoin guau también hace el cois baja a 57 55 perfecto vale aquí tenemos el último termográfico de trading view y se está cayendo la dominancia de bitcoin y llegan al cois como solana dogecoin en serio pero vamos a hacer xrp pues ahí están vale la capitalización total del mercado de al cois está enviando una señal positiva en el indicador llamado macd y pues macd sobre el capitalización total del mercado de altcoins aquí está el macd que es una cruce golden cross altista pues hombre si si empieza a subir las al cois es la señal de que estamos en la parte final del ciclo de subida así que mal rollito mal rollito para bitcoin y para todos en fin al season llega al season y nada todos a por las al coins y a quedarnos pillados de llegar al season es el momento de que te quedes pillado en cualquier mierda vende un abrazo y hasta siempre